¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Chef Vargas México les da la más cordial bienvenida y en esta ocasión de la Cocina Internacional presento ¿Cómo elaborar unas costillitas de cerdo con reducción de balsámico? Seguro estoy, esta receta será de tu agrado. Te invito a suscribirte, comentar y compartir. Los ingredientes para su elaboración son los siguientes. 300 gramos de azúcar refinada 2 tazas de vinagre balsámico 3 ramitas de romero de 10 centímetros de largo cada una 3 kilos de costillitas de cerdo 1 cucharada de sal de grano recién molida 2 cucharaditas de pimienta negra recién molida Comenzamos con la reducción del balsámico. En una cacerola colocamos vinagre balsámico, azúcar, romero y llevamos a fuego hasta que reduzca al 50%. Debemos obtener un jarabe espeso que al colocar sobre la superficie deje huella. Una vez listo, retiramos del fuego y reservamos. Cortamos el costillar a lo largo por el lado del hueso y retiramos la membrana que lo cubre. Procedemos a cortar trozos de 2, 3 o 4 costillas dependiendo el gusto. Colocamos sobre una charola honda y salpimentamos sobre el lado del hueso. Volteamos los trozos de carne y salpimentamos nuevamente. Una vez listos, cubrimos con papel aluminio sellando perfectamente la charola y llevamos a horno a 180 grados centígrados durante una hora. Transcurrido el tiempo de horneado, retiramos la charola del horno, destapamos y volteamos las piezas de costilla con el hueso hacia arriba. Tapamos nuevamente, sellamos muy bien y llevamos al horno a 180 grados centígrados durante una hora más. Transcurrido el tiempo de horneado, retiramos del horno, abrimos y barnizamos con un poco de reducción de balsámico sobre el lado del hueso. Volteamos los trozos de carne y volvemos a barnizar. Llevamos a horno durante 5 minutos a 180 grados centígrados. Transcurrido los 5 minutos, retiramos del horno, barnizamos nuevamente con la reducción de balsámico y horneamos 5 minutos más, siempre a 180 grados centígrados. Repetimos la misma operación una tercera vez y nuestro costillar está listo para servirse. Lo colocamos sobre un plato y en esta ocasión utilizo como guarnición un tercio de jotes y papitas de galeana al horno con mantequilla. Espero que esta receta sea de su agrado. Te invito a elaborarlas, comentar y compartir. Y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!